En este vídeo voy a estar haciendo todos los retos que mis suscriptores me dijeron en Minecraft Desde hacer un waterdrop hasta conseguir novia Pero antes de empezar, por favor, suscríbete ya que tengo como objetivo llegar al millón de subs antes de 2023 Es totalmente gratis y no te arrepentirás y una vez dicho esto, vamos con el primer reto Haz un PvP con tus amigos y el que pierda publica algo vergonzoso Agüita, te comento Vamos a hacer un PvP y quien pierda va a tener que poner un tuit vergonzoso Ok, Turbo, me parece bien Pues perfecto, porque empezamos en 3, 2, 1, empezamos Voy a jugar mucho con la ballasta, que en esta versión se me da muy bien Bueno, en verdad no, no estoy dando ni una bala Aquí, amigo, ven Ven, 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 ven tú Estoy muy nervioso, no quiero manchar mi imagen poniendo tweets Como asomes, toma, en toda la mocha Ven, ven aquí, ven aquí, Agüita Me estoy quedando sin bloques ¡Pum! ¡Let's go! Tienes que poner un tweet ridículo, Agüita Representando a quien manda Ok, listo, vale Acabo de poner un tweet super ridículo Pero ¿sabes qué es más ridículo? ¿El qué, Agüita? Más ridículo sería no descargar la prueba gratuita de 7 días de Filmora11 Así es, Agüita Y gracias a Filmora por patrocinar este vídeo Filmora es uno de los mejores programas de edición que existen Y además, en Filmora11 se han añadido aún más cosas Algunas de las características que se han añadido pueden ser, por ejemplo, el stock de medios Donde hay más de 10 millones de archivos multimedia de stock Lo mejor de todo es que están libres de derechos de autor ¿Cansado de tener el almacenamiento del ordenador siempre lleno? Pues te presento Wondersare Drive Ahora puedes cargar y compartir documentos de proyectos, plantillas de proyectos y vídeos Filmora también incluye máscaras que se han renovado y optimizado Con las que puedes conseguir resultados Como esta pedazo de transición de aquí Además, como bien ha dicho Agüita Filmora está haciendo un evento de prueba gratuita durante 7 días Con todas las funciones Y totalmente reembolsable Tenéis el link de descarga en la descripción Y de hecho esto, continuemos con el vídeo ¿Casa pollo frito con Gelo? Sinceramente, este es el reto más random que me han dado nunca Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Gelo, pollo, ¿sabéis por qué estáis aquí? No, la verdad que no Bueno, en resumidas cuentas Os vais a casar Turbo, ¿otra vez? ¿Con él? ¿Sabes? Ya me he casado como 4 veces Y he tenido 2 divorces Por favor, Turbo Da igual, pollo, pollo Os vais a casar, os vais a casar Yo soy muy joven para casarme, boludo No, no, no Dame una razón para casarme con pollo frito Os comento Estoy haciendo un vídeo en el que hago todos los retos que me piden mis suscriptores Así que si no os casáis Como castigo tengo que enseñar la cara Así que por favor, casaros ¿Me vas a pagar? Si te casas con Gelo No como pollo durante una semana Bien, mi momento ha llegado Voy a leer la Biblia para que os podáis casar Vale, tú, pollo frito Te casarías con Gelo Como tu esposo para toda la vida Hasta los jamases de los jamases Y que ni la muerte os separe Solo porque me dijeron que me van a pagar mil dólares Acepto Tú, Gelo, te casarías con un trozo de pollo vestido de vaquero para el resto de tu vida Sí, pero en el final del vídeo nos divorciamos Bueno, pues me sirve Pues yo, pollo frito, te caso contigo, Gelo Que viva el amor y los novios y todo eso Y estés casados a partir de ahora Vamos No, no, cállate, cállate Turbo, mejor me quiero casar contigo mejor Te reto a que trollees a Arcel Dele que haga un water drop desde la altura máxima Y cambie el agua por lava Pero una que no se note para que no sospeche y muera Bien, Arcel, te tengo un reto Si lo consigues, te voy a dar 100 dólares ¿100 dólares? ¡Dame, dame, dame! Vale, ves este como con agua de aquí Si consigues hacer un water drop Te doy 100 dólares O sea, dinero gratis, amigo Bro, esto es súper fácil Dale, Arcel, confío en ti Tres, dos, uno Dale ¿Y el cubo? Pero... ¿Es lava? Efectivamente, Arcel, has caído en la trampa ¿Entonces mis 100 dólares? Bueno, gente, siguiente reto ¿Sobreviví a una batalla contra 150 creepers? Pues se creó una especie de cárcel Y vamos a empezar aquí a poner creepers Así es como se ven 150 creepers Bien, los creepers están aquí dentro ¡Murallas abajo! ¡Dios mío! Están todos ahí Y no he pillado arco Madre mía, soy tonto Espera, espera ¿Qué pasa si hago esto? Joder Pero qué fácil Pero si se mueren solos Este es el reto más fácil que he hecho en mi vida ¡Oh, por detrás! Yo no entiendo Cómo estoy ahora mismo ganando a 150 creepers Tan fácilmente Pero luego me aparece uno en la cara en survival Y muere al segundo Dios, Dios, Dios Ahí quedan pocos Queda este ¿Este hay dos más? Ese me ha hecho daño Último creeper ¡Oh, tampoco! Efectivamente, gente Hemos ganado contra 150 creepers Siguiente reto Porque esto para mí Ha sido demasiado fácil Te reto a pedirle a DanoMC Que te dé un reto Pues bien Le he pedido a Dano el reto Vamos a ver qué nos ha enviado Hola, Turbo ¿Cómo estás? Te desafío a conseguir Una novia en Minecraft ¿Qué? Bien, pues chicos Aquí estoy cumpliendo el reto de DanoMC He quedado con alguien por Twitter Y pues la verdad Estoy bastante nervioso, gente Debería de llegar en nada Oh, ahí está, gente Ahí está Hola, Turbo ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Te traigo una rosa Para una rosa ¡Uy! Qué romántico Toma Te doy un hongo Muchísimas gracias He visto que te has cortado el pelo En verdad no fui yo Fue mi peluquero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué gracioso! ¡Por cierto! Dios mío, qué enfermo estoy Tigo, tigo, tigo Espera, espera, espera ¡Qué resfriado! Me suenas mucho, eh ¿Qué dices, cariño? ¿Eres Chuy? Pues sí, soy yo, pendejo ¡Chuy! ¿Pero por qué? Pues es que me diste lástima Pusiste un tweet buscando novia Nadie te contestó Pero, pero Chuy Había maneras y había maneras ¿Qué haces vistiéndote de mujer Para hacerte pasar por novia? Bueno, yo mejor me voy Eh, eh Chuy, no entiendo nada Gente que acaba de pasar Literalmente creo que este es el único reto del vídeo Que he fallado Pero, ¿qué sentido tiene esto? Te reto a intentar rolear agua fresquita Pues sinceramente agua fresquita es alguien Que casi nunca caería en algo así Pero bueno, yo creo que podemos intentarlo Agüita, agüita, agüita ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Turbo? Mira esto Acabo de crear un ordenador en Minecraft What the fuck, amigo ¿Pero qué leches, hermano? Mira, brother Te traigo un reto ¿Ves esto de aquí? Que pone Encuentra al impostor Nivel imposible Tengo que descubrir al impostor Hay un emoji que es diferente A todos los que se ven ¿Podrás encontrarlo? Eh, yo creo que de una A ver, estoy buscando ¿What? ¿Turbo? No me fastidies ¡Me ha regroleado! ¿Qué dices? ¿Gano una partida de Skyward sin saltar? Pues mirad mal que soy el mejor jugador de Skyward Así que soy el indicado para hacer este reto ¡Oh! ¡No, no! Vale, gente Cogemos los cofres por aquí Está así bien ¡Oh, gente! Una persona ¡No! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Va, va, 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 va! ¡Muerto! ¡Otro ahí, chicos! Vamos a por él Le damos el truco Ahora que salta Salta Ahí está el último, chicos Tenemos que ir a por él ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, gente! ¡Acabamos de ganar sin saltar en Minecraft! Turbo, te reta que hagas un waterdrop Desde la altura máxima del Minecraft 1.18 Hasta la más baja Si no me equivoco Son casi 400 bloques Pero bueno Yo creo que soy capaz Ahora sí Perfecto, gente Nos preparamos para saltar Y que sea lo que Dios quiera Y vale ¿Caería en el agujero? ¡Oh! ¿Qué? Técnica mejor Romper el cubo de tierra Y ahora caer Ahora sí, ¿no? Ahora sí Dios ¡No! ¡No lo he hecho! ¿Os imagináis que ahora me doy cuenta De que estoy en aventura Y por eso no va? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Let's go, gente! ¡Qué bueno que soy! Convierte al Wither en Marcy V Mario Y tú Las cabezas Y el cuerpo mezclado Luego trae V Mario y Marcy Para que lo critiquen Del 1 al 10 Pues bien, chicos Voy a poner todos mis esfuerzos En hacer el mejor Wither de Minecraft ¡Vamos a ello! Bien, pues vamos a empezar Por la cabeza del medio Que va a ser la mía Perfecto Pintamos por aquí El sombrero Y yo creo que ya estaría Mi cabeza Por aquí Negro, ¿no? Ojo Que esto ya está cogiendo Bastante forma Vale Marcy Se va a complicar bastante ¿Para qué mentir? Le hacemos las gafas ¡Perfecto, gente! Ya tenemos las tres caras Yo el Wither así Lo daría por terminado Así que vamos a ver su reacción Vale ¿Sabéis por qué estáis aquí, señores? Nos has obligado ¿Por qué tenemos que hacer? Vale Pues mirad esto Vais a reaccionar Al mejor Wither De toda la historia de Minecraft ¿Cómo? Pon una calavera, Mario Pon una tú Marcy Yo la puedo, yo la puedo Yo la puedo Yo la puedo ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Te lo reviento, te lo reviento ¡Oh! Cuidado que me mata Pero mira, 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 mira Hermanos, está sonando la música de Dream La cabeza de Marcy está flotando Mira la cabeza de Marcy ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha bajado, abajo Fuegadla, una, fuegadla Está ahí, está ahí, está ahí ¡Oh! ¡Qué bueno, señores! Pues ahora necesito que lo puntuéis Que es lo más importante ¿Qué nota le das, Marcy? Está guay Yo no me lo esperaba, Turbo Está muy guapo el Wither 9 de 10 ¿Y tú, Marti? Eh, yo le doy un 3 Nada, broma, yo le doy un 8 Vale, perfecto, perfecto Vale, pues gente Muchas gracias por vuestra opinión